¡Suscríbete! Trenbideak pasa al izateko. Zure segurtas unagatik. Adiego eta aldebi etarabigiratu trenbideak urutzatu baño lehen. Trenbatek beste batez gutatu desake. Próxima parada, ventas. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, lezo errentería. Próxima parada, lezo errentería. Urrengo geltokia, andaik. Adi, geltokionek prestatuzako pasabideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtas unagatik. Adiegon eta aldebi etarabigiratu trenbideak urutzatu baño lehen. Trenbatek beste batez gutatu desake. Próxima parada, pasaya. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, herrera. Próxima parada, herrera. Urrengo geltokia, inxaurrondo. Próxima parada, inxaurrondo. Urrengo geltokia, atego rieta. Próxima parada, atego rieta. Urrengo geltokia, gros. Próxima parada, gros. Urrengo geltokia, donostia. Mercedes, esu chiezer, frenean a astuta. Próxima parada, san sebastián. Rogamos, no olviden sus objetos personales. Urrengo geltokia, loyola. Próxima parada, loyola. Urrengo geltokia, martutene. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, hernani. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtas unagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, hernani. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, hernani erdía. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, hernani centro. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, hernieta. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, hernieta. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, andoain. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, andoain. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, andoain, erdía. Próxima parada, andoain, centro. Urrengo geltokia, villabonaz y zurki. Próxima parada, villabonaz y zurki. Urrengo geltokia, andoeta. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, andoeta. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, tolosa, erdía. Próxima parada, tolosa, centro. Urrengo geltokia, tolosa. Próxima parada, tolosa. Urrengo geltokia, ale. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, alegia. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, ikastegieta. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, ikastegieta. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, legorreta. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, legorreta. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, itxasondo. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, itxasondo. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, ordisia. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, ordisia. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, BSAI. Próxima parada, BSAI. Urrengo geltokia, ornaiztegi. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Próxima parada, ornaiztegi. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Urrengo geltokia, sumarraga. Próxima parada, sumarraga. Urrengo geltokia, legazpi. Próxima parada, legazpi. Urrengo geltokia, brinkola. Adi, geltokionek prestatutako pasadideak dauzka, trenbideak pasa al izateko. Zure segurtasunagatik. Adi egon, eta aldebi etarabegiratu, trenbidea gurutzatu baño lehen. Trenbatek beste bat eskutatu dezake. Idilbidearen amaiera. Próxima parada, brinkola. Atención, estación dotada de paso habilitado para cruzar las vías. Por su seguridad, extreme la atención y mire a ambos lados antes de cruzar. Un tren puede ocultar otro. Final de trayecto. Un tren puede ocultar otro.